Durante el regreso de los escenarios en el medio tiempo del Super Bowl de Rihanna, fue acusada de ser Illuminati. Esto luego de que la cantante hiciera un gesto con las manos, la cual haría referencia a la logia de los Illuminati. Pero Rihanna no ha sido la única acusada de ser Illuminati, pues aseguran que en el medio artístico hay muchos. Según la definición de la enciclopedia de la Gran Academia, los Illuminati es una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776. Aunque el 12 de agosto es cuando se celebra el Día Internacional de los Illuminatis. Michael Jackson, quien murió a los 51 años, dicen, pertenecía a esta élite. Los reguetoneros frecuentemente utilizan simbología en sus videos y cuando son cuestionados, esto responde. No, para nada, eso para mí es una figura geométrica. ¿Qué tiene, que si tiene que ver? No, para nada, yo creo que en el Internet hay tanta ignorancia que tiene a mucha gente ignorante hoy en día. Siempre que hacen las canciones, dices, Illuminati, porque... Ay, Dios mío. Es que, de verdad, me encanta que locura. Pero, ¿por qué me preguntan eso para entrevistar? Tiene algo que ver con Illuminati, ¿qué tú quieres decir a esa gente? Que, en realidad, yo no sé qué organización es esa que yo quisiera saber. Yo no conozco ni los triángulos ni nada. Uno, ¿sabes? Con un triángulo atrás y ya uno de los Illuminati. Dicen que la reina del pop Madonna predijo la pandemia, ya que sus bailarines portaban máscara de gas. Y la cantante decía, la tormenta está dentro de nosotros. Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, entre otras. Incluso aseguran que el secreto del éxito de sus carreras se dieron a partir de su unión a los Illuminati. Informó para Televisa Espectáculos, Gary Alejandre. ¡Gracias!